Hay recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Aromas que me quiero llevar Silencios que prefiero callar Son dos Las caras de la luna son dos Prefiero que sigamos mi amor Besos de este sol Dejar Amar Llorar El tiempo nos ayuda a olvidar Y allá El tiempo que me lleva hacia allá El tiempo es un afecto fugaz Hay cosas que no voy a olvidar Hay cosas que no voy a olvidar Para dar mi amor ¡Ah! ¡Ah! Hay hambre sobre mí que en una mano Y aún siempre ver las cosas Pensaste en dejarlo y tirarlo Junto a mí Junto a mí ¡Ah! Hay secretos en el fondo del mar Personas que me quiero llevar Aromas que no voy a olvidar Silencios que prefiero callar Mientras ¡Ah! Necesitamos Llorar Llorar Mientras Gracias.